Por lo mismo que es importante este resto, de todas maneras no te preocupes, este es un tema que van a hablar mi socio y tu jefe, tu jefe. Estoy preguntando en serio, ¿pantalla de qué va a ser ese museo? Bueno, con el aval del museo podemos ingresar al país, una gran cantidad de objetos de arte prácticamente sin ser revisados. Y no me malinterpretes, ¿eh? No estoy hablando de contrabando. Está clarísimo, Rocamora. Lo único que me preocupa y mucho es el tema del predio. Bueno, vamos. ¿A dónde? Ah, no, claro. Bueno, no sabe nada tampoco. Quería mostrarte el lugar personalmente, ¿quieres decir? Bueno, lograste intrigarme. Pero cómo, la filosofía mental, la calma, la meditación, tal cosa. Permiso. Bueno, quiero brindar porque mi hijo Matías sabe que soy su papá. Y realmente puede caerse el mundo, puede entrar Marcos por esa puerta con un fusil que ya no me importa. Lo importante es que Matías lo sabe. Y les quiero agradecer a ustedes. Gracias. Sí, yo, yo, yo no sé libro también, pero no sé, me da un poquito de angustia que... La confusión, ¿no? Que le podemos crear a Matías. Ay, mamá Sara, mamá Sara, por favor. Los neles a veces tenemos las cosas mucho más claras que ustedes los adultos. O sea, cuéntame. Santi, para mí, para mí es un paso muy valioso el que diste. Te felicito. No comes. Gracias, Ramón. Gracias. Gracias. Matías, ¿cómo lo tomó? Ya está medio desconcertado. Pero creo que en el fondo lo tomó bien. Hay que esperar que pase el tiempo, ¿no? Para que lo procese. Sí, el único problema sería que se lo diga a Marcos. Confío en que no lo va a hacer. Ay, sueño de con volver a tener una familia. Ojalá se te cumpla. Este iba a ser el nuevo Lombardía. Pero bueno, si te gusta, lo puedo ofrecer como predio para el museo. A mí me parece maravilloso, Alberto. Maravilloso. El proyecto era mucho más grande. Era el restaurante, restó, pisos por oficina. Pero bueno, cometí el error de soñar en nombre de mi hijo sin consultárselo. No creo que Marcos se pueda hacer cargo de esto. No, te digo, para mí el predio es ideal. Y además la zona me gusta muchísimo. No, quedaría que le consulte a mi socio y... A tu socio. Me alegro que te guste. No, no, no. A propósito. ¿Qué es la vida de tu mujer, bien? Victoria. Extraordinariamente bien. Hermosa, como siempre. Y yo enamoradísimo. Como el primer día que la vi. ¿En París? En París, sí. ¿Tú sabes que me pasó algo muy curioso con Victoria? Muy romántico. Yo no vi París. Sí, se casaron en España. No. No, no, nosotros no estamos casados, ¿no? Bueno, no en los papeles, como vos y Lola. Pasa que... O sea, con Victoria no creemos en el matrimonio como institución. No, vos. En Lola me lo imagino, pero en Victoria me parecía una mujer más formal. Bueno, será hija de unos padres progresistas. Lamentablemente la única familia de Victoria es Ramón, que en realidad es un medio hermano. ¿Y los padres? Bueno, esa es una historia triste, muy larga, y la verdad te la contaría en otro momento, porque acá la intemperie, el frío me está calando, los huesos sin pausa y sin pedirme permiso. Tomamos un café. Sí. Mirá, Marcos, después del infarto me agarro una gran depresión. Y realmente no encuentro consuelo en nada. Ni las pastillas, ni las terapias alternativas. Ahora quieren que vaya a hacer yoga. Yo no tengo nada que ver con eso, no tiene nada que ver conmigo. El silencio. Yo soy la pasión por la palabra, las reuniones. Así que, Marcos, voy a dejar la política por un tiempo. Muy bien. Sí, es recomendable. Pero, no sé cómo voy a seguir. Marcos, vos tenés todos los contactos ya. No, bueno, pero yo no me puedo presentar elecciones internas, si no tengo casi experiencia. ¿Elecciones internas, Marcos? No seas ingenuo. El aparato va a estar a tu disposición, ¿sí? Cuidá la imagen. Tenés ese problemita que resolver, ¿sí? Personal. Mirá, los muchachos te van a llamar, te van a dar directivas. Vos armás el equipo que necesitas. Y acordate esto que te digo. En política, lo más importante es lo que parece, no lo que es. Vamos, señora Leticia, por favor. Usted no puede hablar con esta mujer. Ahora, te callás la boca y no se lo contás a nadie. No me pongas peor porque soy capaz de cualquier cosa, ¿eh? No, bueno, por favor, por favor, Leticia, tranquilízate. Te lo digo de verdad, tranquilízate. Es así, no hay alternativa, ¿entendés? Los sacerdotes hacen un voto de obediencia. Obediencia a Alberto Lombardo, Sarita. Pero ya lo sé, no me lo digas a mí, que tengo un dolor enorme. Pero bueno, hay una jerarquía eclesiástica. Lo tienen que cumplir, no hay salida, no la hay. Ayúdame, entonces. Quiero ir a ver a Pedro. Porque con el pretexto de la seguridad, Alberto me tiene muy vigilada. Quiero ir a verlo ahora, antes que se vaya. ¿Me ayudás? Sí. Erika, ¿te parece que ya no hablas de llegar, estás? Bueno, eh, disculpá, me tuve un imprevisto. Bueno, tenés que avisar siempre. Bueno, te estoy diciendo que fue un imprevisto, no te pude avisar, Milena. Vuelcate tranquila que yo dentro de poco me voy a ir de Lombardía. Mirá vos, conseguiste otro trabajo. Digamos que encontré algo a mi medida. Sí, yo lo escuché. Clementi le va a dar todo el poder en el partido a Marcos. Y él me va a necesitar, seguramente ahí me lo va a pedir. Yo no sé qué hacer. Lo que tenés que hacer es tratar de tranquilizar a Marcos. Darle a entender que él puede confiar en vos, tanto como vos en él. Por supuesto que todo tiene que ser en el medio de una negociación suave y amena. Bueno, voy a tratar, voy a tratar de hacerlo. Y sobre todo voy a ver si le saco los cargos a Sarita. Ah, mira, yo preferiría que ese tema no lo toques esta noche, porque Marcos puede llegar a pensar que lo único que te interesa es eso y a nosotros no nos conviene. En realidad, lo bueno sería que saques la mayor cantidad de información posible. Con eso, nosotros estamos más que tranquilos. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Adiós y muchas gracias, ¿eh? Adiós. ¿Con quién hablabas? Con la gente del Grillo. Están un poco preocupados porque no consiguen algunas cosas por el tema de tu aparición, todo por eso. Pero no, no te preocupes, va a estar todo bien. Tengo una noticia que te va a gustar y mucho. Alberto Lombardo ya consiguió la pista de aterrizaje, y no solo eso. Y también ofreció el predio donde iba a levantar Lombardía 2 para que pongamos el museo. Mira. Bueno, se ve que funcionó la metida de presión que le diste. Bien. Rocamora. Estuve pensando. Me parece que tengo que dar una estocada final antes de aparecer. Como para contrarrestar un poco tanto ataque de los Lombardos, ¿no? Porque Luciano, Lisandro, Marcos, Alberto. Demasiado poder, demasiado... Habría que desestabilizarlos un poco. ¿Qué te parece? Me gusta. Me gusta la idea de que aparezcas en medio de una gran conmoción. ¿Y ya pensaste en algo? Pensaste en algo.